Este año, mis vacaciones en Riels fueron las visitas a las ruinas de Amplián y al pueblecito en San Martín y los paseos por Riels y por sus playas las cervezas Chele Bruxellois, el embrujo de sus noches los buceos con la Internacional y la gran fiesta cuando el cumpleaños del Capitán Amplián